En las películas, a pesar de que a mis fanáticos les gusta y quizá no entienden por donde yo voy, siento que... Hola que tal amigos se salió viral, los fanáticos del género disfrutamos ver a Tego y a Don Omar ser parte de la saga de Rápido y Furioso De hecho, muchos llegamos a pensar que esta era la entrada de Tego y Don Omar a hacer más películas en la pantalla grande Al ser parte de una cinta de la talla como Rápido y Furioso, pues ya estos son otros niveles Pero lo cierto es que, aunque Tego salió en varias películas de Rápido y Furioso, a él no le gustó la forma en que se dieron las cosas Pero dejemos que él mismo lo diga ¿Vas a hacer otra vez películas? ¿Piensas en involucrarte en la actuación? ¿O solamente ya te vas a quedar en el canto? A mí me gusta la actuación, pero en la música pues yo tengo una libertad tan grande de yo sé quién dice lo que quiere decir Y a pesar de que me da mucha libertad también en los libretos, me siento como un payaso Me siento estereotipado en las películas, a pesar de que a mis fanáticos les gustan y quizás no entienden por dónde yo voy Siento que nos están estereotipando como latinos brutos y latinos bobos Y por esa razón fue que... por esa razón y por los chelitos, vamos a hablar claro Con Miguel, pues me dan los chelitos y hago de morón Como ven, a pesar del éxito de la película, y aunque a Tego no le gusta como retratan al latino Y nos estereotipan como latinos brutos, también influyó la parte como él dice de los chelitos Es decir, el dinero Y todo apunta a que la paga no fue buena, pues él dice que si le pagaran bien, hace de bruto si es necesario Comenta aquí debajo si te gustó la participación de Tego y Don Omar en las películas de Rápido y Furioso Y hasta aquí este video Si aún no lo has hecho, apóyanos suscribiéndote para seguir haciendo el contenido que te gusta Y recuerda que esto salió viral